Música Sabes que es muy difícil, que acabemos de esta, placas con metralleta Ticheras que resisten, rehenes de contienda, sirenas de los Zetas Atraco a mano armada, con la cara tapada, la jaula está cerrada Espera que la puerta te quieren cazar, cerra la jaula, no puedes volar Famos yo, o sea, no desolvidar, que ellos tienen hijo y tú no tienes naaas Que vienen los maderos y que mata, pásame la pipa que yo salgo a hablar Que vienen los maderos y que mata, antes que altar ego tú te vas pa'l corral Que vienen los maderos y que mata, yo con el dinero tú ya no volverás Que vienen los maderos y que mata, sea como sea pero pienso pasar Y que mata, sea como sea pero pienso pasar Sabes que es muy difícil, que acabemos de esta, placas con metralleta Ticheras que resisten, rehenes de contienda, sirenas de los Zetas Atraco a mano armada, con la cara tapada, mala leche en las balas Espera que la puerta te quieren cazar, cerra la jaula, no puedes volar Por mucho que deseas no desolvidar, que ellos tienen hijo y tú no tienes naaas Que vienen los maderos y que mata, pásame la pipa que yo salgo a hablar Que vienen los maderos y que mata, antes que altar ego tú te vas pa'l corral Que vienen los maderos y que mata, yo con el dinero tú ya no volverás Que vienen los maderos y que mata, sea como sea pero pienso pasar Y que mata, sea como sea pero pienso pasar ¡Apártate! ¡Apártate! ¡La jaula! ¡Apártate!